Ciudadanos del distrito de Capitán Miranda, preocupados por la seguridad de sus familiares y allegados, tras los constantes accidentes de tránsito registrados sobre el cruce de la calle D y la ruta sexta, se manifestarán de manera pacífica a partir de las 6 de la mañana del sábado 27, con el cierre de ruta solicitando una solución al peligroso empalme de rutas. Justamente estamos movilizándonos pacíficamente con los vecinos, con los amigos, con los familiares, preocupados por lo que es ese cruce, es un empalme muy peligroso, porque sería la calle Ruta Granero del Sur con la ruta internacional, la ruta sexta, la que nosotros necesitamos una solución pronta ya, puesto que ya tuvimos varios accidentes, innumerables accidentes materiales y con tres derivaciones fatales ya, que uno ya es nuestro vecino y otro una persona verdad, como también nosotros siempre estamos trabajando, siempre estamos transitando y queremos llegar sano y sano a nuestras casas. Entonces también preocupados por eso y que también no queremos también que pasen más esos accidentes que están sucediendo día a día. También los niños que en su momento, en el horario de clase, por ejemplo, están entrando, están saliendo, están pasando por ese cruce y es muy peligroso, tenemos niños a la edad de jardín, hasta lo que sería en la educación media que están pasando día a día queriendo volver a sus casas. ¿Qué soluciones ustedes recomiendan? Y nosotros le pedimos al Ministerio y a nuestros gobernantes también una solución que sería para nosotros más factible, es la rotonda. Una rotonda ya que así como está en Carmen del Paraná, por decirte un ejemplo, es para que los vehículos aminoren la velocidad, porque ahí, como te digo, lo que pasa de Encarnación Nacional Este y viceversa, huelan bajo, ¿verdad? Entonces, justamente para que ellos tengan también la conciencia. Sabemos bien que esto es conciencia también de los automovilistas o los camioneros que van pasando. Vecinos piden la solución a esta problemática solicitando la construcción de una rotonda que pueda obligar a los conductores a la reducción de velocidad en ruta.